En la historia olímpica, solo tres mujeres ganaron las pruebas de 800 y 1500 metros en un mismo Juego Olímpico, y una de ellas fue Svetlana Másterkova. Su primer Juego Olímpico fue Atlanta 1996, ya con 28 años, y su primera final fue la de 800 metros. Desde el comienzo, Másterkova va al frente, lugar que no dejaría nunca. Y vemos cómo vence con relativa facilidad. Másterkova se retiró en 2003, y en su haber, además de dos medallas doradas olímpicas, logró dos campeonatos mundiales y marcó dos récords mundiales. En las distancias del medio fondo, Svetlana Másterkova, sin duda, fue una de las más grandes atletas de la historia.